Nos encontramos exactamente en las intersecciones de la avenida Gabriel Condorcanti con Indoamérica, en donde el último martes, en horas de la noche, lamentablemente, un bus de la empresa Nuevo California ha sido protagonista de un accidente de tránsito en donde venían dos jóvenes a bordo de una motocicleta y es justamente en esta parte en donde se ha dado la colisión dejándolos gravemente heridos. Ante este nuevo hecho de aparente irresponsabilidad, el gerente de la empresa Nuevo California, Carlos Blas, se pronunció y lamentó la situación que vienen atravesando. Según informó, los jóvenes que iban a bordo de la motocicleta fueron identificados como Enrique Martín Chigne Ramírez y Orlando Manuel Nureña Chigne. Lamentablemente, el conductor perdió la vida, mientras que el copiloto se encuentra grave. Como consecuencia del accidente, hay un fallecido, uno de los jóvenes con consecuencias fatales, el otro se encuentra hospitalizado en el Hospital de Alta Complejidad, donde está siendo atendido por el SOA del seguro. Si llegara ya a rebalsar su límite, inmediatamente se activa el seguro de responsable, el gerente de la empresa en estos siniestros. El conductor del ómnibus de nombre Wilson Medina Salvador se encuentra en calidad de detenido y según documentación evidencian que anteriormente no tuvo ninguna papeleta y todos sus documentos se encontraban en regla. Carlos Blas asegura no tener explicaciones para lo que viene sucediendo, pues los conductores serían capacitados constantemente. Nosotros constantemente ellos reciben capacitaciones. Recién acabamos de salir ya hace una semana de capacitaciones y, bueno, qué decirle, ¿no? La verdad que es algo inexplicable, ¿no? Uno puede decirle... Sin embargo, señorita, yo quiero también hacer conocer al público que este señor es el conductor Medina Salvador Wilson Roberto, tiene cero papeletas, ahí está su récord de papeletas, ¿no? Está su fotoche, habilitado, que da la municipalidad. Está su licencia de conducir, A3A profesional, habilitada, su DNI, su alta de SUNAT, que está acá como trabajador formal en la empresa, su contrato vigente y su seguro de vida ley que también le pagamos a ellos. Desde su oficina hizo el llamado a las autoridades a no volver a ser sancionados con la suspensión del servicio público, pues la población y trabajadores se ven perjudicados. Yo hago un llamado a las autoridades de que si la vez pasada fuimos sancionados, a mí me parece que una medida totalmente desproporcionada, ¿no? Imagínese afectar a la población, ¿no? Que no tiene medio de transporte, a su trabajo. Inclusive acá mis trabajadores son más de 400 trabajadores. Imagínense, nos veríamos perjudicados. Con esto no se elude la responsabilidad, señorita. Asumimos la responsabilidad. Blas también se solidarizó con los trabajadores de la empresa California, ya que por culpa de uno tuvieron que sancionarlos a todos. Además pidió mayor señalización en las diversas avenidas.